Las noticias del suroccidente colombiano están en Telepacífico Noticias. Estos son nuestros titulares. En Jumbo, una persona muerta y otra herida, saldo de una balacera. En Cali, en clínica en cuidados intensivos, se encuentra bebé herida en atentado. En Corinto, sin colegios públicos, quedó el municipio. Este hombre se salvó milagrosamente de morir en Creciente del Río, en Corinto. En Deportes, el Cortulua, al todo o nada, mañana en El Pascual. Desde Santa Marta estamos en los Juegos Bolivarianos. Y al cierre, esta bella modelo en Telepacífico Noticias. Buenas noches, comenzamos nuestra emisión de La Noche, en este sábado 11 de noviembre, con información de toda la región. Y mucha atención, en Jumbo, en el barrio Lleras Camargo, se registró una balacera con saldo de una víctima mortal y otra persona herida. Informa Gustavo Andrés González. El atentado se registró en esta cuadra del barrio Lleras Camargo, del municipio de Jumbo. Un hombre irrumpió en el lugar disparando indiscriminadamente, dejando como resultado dos personas heridas. Había habido aquí una balacera y han matado muchachos, no sé. Ambas víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales. Uno de ellos murió. A toda hora vive uno como con la zozobra, ¿no? La zozobra de que, pues, no sale uno como tranquilo. Habitantes del sector señalan que los índices de inseguridad cada vez son más altos y piden mayor protección a las autoridades. Por aquí es la cosa muy delicada. Eso hay mucha inseguridad. Necesitamos más protección, más vigilancia continuamente, tanto de día como de noche. En este municipio, la policía reforzó las medidas de seguridad en los puntos de ingreso para evitar que hechos como este se repitan, mientras se adelanta un encuentro musical en el centro de la población. Y continuamos en la capital del Valle con el caso de una bebé que resultó herida y cuya vida está en cuidados intensivos en una clínica al sur de Cali. Con todo el seguimiento a esta información está Wilson Morales de Telepacífico Noticias y con una noticia de última hora. Hola, buenas noches. El parte médico que han entregado aquí en la clínica Valle de Lili sobre el estado de salud de la pequeña Sofía Morales es alentador. Luego de ser sometida a una cirugía, se encuentra en estos momentos en la unidad de cuidados intensivos de esta, la clínica Valle de Lili. Está bajo observación. Recordemos que esta menor de tan solo 15 meses resultó herida en un atentado sicarial en contra de su padre. Recibió un disparo en la cabeza. Fue llevada principalmente, primeramente, al hospital de Alfonso López. De ahí fue trasladada en una ambulancia medicalizada hasta aquí, hasta esta clínica en el sur de la ciudad. Se le ha practicado una intervención quirúrgica y en estos momentos está en observación. Se espera que continúe su proceso de recuperación. Este caso recuerda lo ocurrido hace aproximadamente un mes, también en el norte de Cali, en donde una bebé de nueve meses también recibió un impacto de arma de fuego cuando atentaron contra su padre, un reconocido abogado de la ciudad. Cabe destacar que en los últimos minutos ha ocurrido también un ataque, este con una granada, una vivienda en el barrio de Cepas, en el oriente de la ciudad. Una mujer, adulta mayor, resultó herida y en estos momentos las autoridades están trabajando en este caso. Estaremos ampliando los detalles en nuestras próximas emisiones. Información desde el sur de Cali, Wilson Morales, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Gracias Wilson y nos vamos para el municipio que se convirtió en epicentro informativo en la región. Corinto, Rubén Darío Galvez, presentador de Telepacífico Noticias y nuestro director Óscar López Noguera, están con todo el cubrimiento de las secuelas de la avalancha que afectó a esta localidad. Rubén Darío, buenas noches. Adelante. Corinto Cauca, la lucha tras una avalancha. Buenas noches, Angélica, buenas noches televidentes en todo el suroccidente colombiano. Continuamos en Corinto, en el norte del departamento del Cauca, más cerca de la región, siempre Telepacífico Noticias, conociendo de los avances en el tema de la rehabilitación de lo que viene para esta población luego de lo que ha acontecido con el río La Paila. ¿Cuántas instituciones escolares resultaron afectadas a consecuencia de la avalancha? Bueno, muy buenas noches. Dos instituciones educativas, digamos, seriamente afectadas, como es la institución educativa El Núcleo y la institución educativa El Carrizal. ¿Cuántos niños por fuera de clases a consecuencia de esta situación? La institución educativa El Núcleo, que está sobre la cabecera municipal, alberga 1.220 niños y la institución educativa El Carrizal, cerca de 500 niños. ¿Cómo se va a resolver el tema, entonces, de tantos estudiantes por fuera en este momento? Bueno, precisamente por eso hicimos presencia y es lo siguiente, respecto a... solamente se va a cambiar el calendario escolar sobre la población afectada del municipio de Corinto. Muchísimas gracias. A ustedes. Voy con otro reporte que nos hace Óscar López, director de Telepacífico Noticias, desde otro punto aquí en Corinto, en el norte del departamento del Cauca. Y regresamos a este puesto de mando unificado desde donde originamos este servicio especial de Telepacífico Noticias. Óscar. Buenas noches, este es el programa que se puede apreciar de la entrada a Corinto, Cauca. A un lado, los rastros de todo lo que fue la avalancha, las casas de la zona ribereña afectadas y el drama de los danificados. ¿Su nombre completo, señora? Carmenza Córdoba. Doña Carmenza, ¿cómo les ha afectado a ustedes esta avalancha? Y después de varios días sigue el drama, tal vez más difícil. Más difícil, sí, porque están encontrando gente que dicen los noticieros que no, que es cierto que aquí todos dicen que no, pero sí hay gente enterrada todavía. ¿Cómo le afectó a usted y a su familia? Le afectó a todos, pues todos lo perdimos, no hay nada aquí que... Aquí incluso se decía que aquí había una casa al lado, ¿no? Aquí había una casa, todas se las llevó con cimientos y todo. El drama de las personas, los habitantes de esta localidad en el norte del Cauca, ya pueden ver ustedes, la entrada principal ha sido el panorama constante, el esfuerzo por tratar de despejarla, pero bastante afectado está este sector, así como toda la localidad. Teniente, ¿la situación cinco días después está controlada? Digamos que gracias a Dios y al gobierno nacional, a la Dirección Nacional de Bomberos, digamos que por ese apoyo tan grande que nos han dado institucionalmente, sí decimos que ya aparte se está entrando como a la normalidad, a pesar de que todavía hay mucho que hacer. Ustedes son un cuerpo de bomberos pequeños, ¿nunca habían atendido una situación como esta? No, habíamos sido solidarios con los otros municipios como Armenia, como Popayán, como Mocoa. Incluso Florida, que en su momento también vivió una situación semejante. Florida y Miranda, lógico, y ahora pues nos tocó a nosotros. Teniente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Hay muchas historias de vida, muchas situaciones que no se tienen en cuenta cuando se presentan emergencias como las que se han vivido aquí en Corinto, en el norte del departamento del Cauca. Nuestro director Oscar López ha encontrado ese detalle humano que queremos transmitir a todos nuestros televidentes esta noche. Oscar. La entrada a Corinto, Cauca, más parece el ingreso a una localidad en medio de una tormenta de lo de tierra. No han sido fáciles los días y menos reponerse cuando muchas de las familias tenían en esta cuadra sus propios negocios. ¿Qué negocio tenían ustedes? Depósito de materiales. ¿Cuánto perdieron? ¿Cuánto tenían en materia? Unos 40, mi papá unos 60, porque... No, él más porque maquinaria, él se le llevó la maquinaria, póngale aquí unos 70 millones a mi papá. Otros cuentan que se salvaron de milagro, como este señor al que la avalancha lo arrastró río bajo. A mí me sepultó tres veces el lodo, y yo cobando, cobando así, salí ahí hasta que llegué a una palizada, y en esa palizada me paré ahí, me tuve una hora ahí, gritando, y nadie me socorría, nada de eso. Hasta cuando ya vi que estaba todo ya como seco, me fui pasando, me fui saliendo, me fui saliendo, hasta que salía allá, acá abajo de la playa. Y es que buena parte de los corinteños se salvaron de que esta catástrofe hubiera sido peor, como lo confirma el defensor nacional del pueblo. Ninguna piedra llegó hasta la zona urbana, si hubiera llegado, hubiera salido del caos del río, la tragedia hubiera sido mayor, porque el tamaño de las piedras, tan grandes como en el municipio de Mocoa. Corinto, que tantas veces fue epicentro de la violencia, del conflicto armado, hoy vive las secuelas de la furia de la naturaleza. La información con Oscar López Noguera en Corinto, Cauca, Telepacífico Noticias, más cerca de la región, sigan con más información. Muchas gracias Oscar, y estoy ahora con Leonardo Rivera, coordinador de gestión del riesgo aquí en el municipio de Corinto. Leonardo, ¿cómo está la situación en este momento en la parte alta del río La Paila, y qué tipo de alertas tempranas hay para evitar una situación catastrófica de nuevo aquí en esta localidad? Bueno, en este momento la situación es de completa normalidad, tenemos vigías en las zonas altas del río La Paila, los cuales nos estarán avisando de forma oportuna cualquier novedad que encontremos en la zona, para poder nosotros acá en la zona rural actuar de manera pertinente, como lo hicimos el día martes a la hora de la emergencia. Luego de su paso por este municipio, ¿hacia dónde toma el río La Paila? Él pasa por el municipio de Padilla, y en Puerto Tejada se une al río Palo, y ya abajo en el hormiguero llega el Cauca. Muchísimas gracias. A ustedes, muy amables. Estaremos muy atentos, televidentes de Telepacífico Noticias, a todos estos acontecimientos aquí en el norte del departamento del Cauca, porque siempre estamos más cerca de la región. Para todos ustedes, buenas noches, y continúa la información en nuestros estudios. Gracias Rubén. Pausa, y en el siguiente bloque tendremos noticias, el futuro del Cortulua en el torneo, la inauguración de los Juegos Bolivarianos, y más información en el noticiero que está más cerca de la región. Estamos en fecha FIFA. La selección colombiana de fútbol cayó 2 por 1 el día viernes ante Corea, y el martes se enfrenta ante China, razón por la cual la liga no tiene programación. Pero hay tres compromisos aplazados o pendientes del fútbol colombiano en su segundo semestre, entre ellos el de mañana a las 5 de la tarde en el barrio San Fernando, en el Pascual Guerrero entre Cortulua y Alianza Petrolera. El equipo que dirige el matemático Néstor Otero está obligado a ganar y ganar, y solo ganar mañana y obviamente el próximo fin de semana, en fecha que aún no se ha programado en cuanto a horario en Manizales ante el 11 Caldas. Pero cambiemos de orden informativo porque a este instante comienza a desarrollarse en la capital magdalenense, en Santa Marta, el inicio, el arranque de los Juegos Bolivarianos que tendrá una gran sede como lo es Cali. Pero Mónica, Santa Cruz es nuestra enviada especial a territorio magdalenense en el desarrollo de esta jornada inaugural. Mónica, buena tarde, noche, ¿qué tal? Buenas noches, los saludos desde el Estadio Sierra Nevada, nuevo estadio de fútbol de Santa Marta, escenario de la inauguración de los 18º Juegos Bolivarianos. Este escenario fue construido para estas justas al oriente de la ciudad con una capacidad para 17.000 espectadores. Con este homenaje al agua y un recorrido histórico a la historia de Santa Marta, se dio inicio a este evento internacional que cuenta con la participación de 11 países, 4.000 deportistas en 24 modalidades deportivas. Hoy se iniciaron las competencias de gimnasia y partinaje artístico. Mañana todos los samarios podrán ver las competencias de natación, deportes nácticos y voleibol. Continuaremos aquí con toda la información de los Juegos Bolivarianos. Esperen mañana una ampliación de la primera jornada y de las primeras competencias del día domingo. Esa es toda la información desde Santa Marta, Mónica Santa Cruz, Telepacífico Noticias. Muy bien, Mónica, y todo el fin de semana su gran aporte profesional periodístico deportivo como enviada especial de Telepacífico Noticias a las justas bolivarianas que en este instante arrancan en territorio magdalenense. Y a propósito, Cali con cuatro actividades será la gran sede o subsede de estos bolivarianos. Y uno de los miembros del comité organizador local de estos bolivarianos es el doctor Jorge Enrique Soto Roldán. Todo un placer tenerlo en Telepacífico, doctor, para que hablemos de lo que ha sido el movimiento en cuanto a infraestructura y en cuanto a deportes de esta cita bolivariana. Bueno, la verdad, muchas gracias por la invitación. Para Cali, como subsede, es muy importante acoger esos cuatro eventos deportivos que son el golf, el tiro deportivo, vamos a tener el bolo y el ciclismo de pista, cuatro deportes que son muy queridos en la ciudad y que gracias a la experiencia que ha tenido Cali en realización de eventos deportivos estamos ya preparados para afrontar desde el día de mañana estos juegos bolivarianos. Doctor Jorge Enrique Soto, si algo cuenta el Valle del Cali, son buenos accionarios, pero se han acondicionado algunos como el de tiro, por ejemplo, deportivo para estas justas bolivarianas. Así es, el escenario de tiro se le ha hecho una inversión de más de 600 millones de pesos gracias al apoyo de Coldeporte y la Gobernación del Valle. En estos momentos el delegado técnico, que es el señor Raúl Simo, está totalmente emocionado con lo que es ese escenario ahorita y hemos escuchado muy buenos comentarios, tanto de él como de los deportistas. Hoy es el primer día de entrenamiento y a partir de mañana vamos a afrontar un gran evento deportivo en este escenario de Cali. Y contamos con un club como el Campreste para el desarrollo del golf en perfectas condiciones. Así es, el evento del Club Campreste es uno de los eventos más bonitos que vamos a tener, el Club Campreste está acostumbrado a hacer eventos de esta talla, el año pasado se hizo un PGA de Latinoamérica, está todo preparado, el campo está en excelentes condiciones y a partir del 15 de este mes estaremos acogiendo a estos deportistas. Si algo tiene Cali es la bolera, una de las mejores de Sudamericana para hacer referencia a bolos. Así es, una de las mejores boleras de Sudamérica, se hacen eventos todos los años también internacionales, después de los Juegos Mundiales una bolera que cuenta con 20 líneas, que antes tenía 16, y eso es plena garantía para tener un evento de la mejor manera. Información y sobre el particular claridad, doctor Jorge Enrique, la boletería no tiene costo, es totalmente gratuita. Así es, esperamos a todos los patecaucanos, la boletería se va a entregar en los seccionarios, es totalmente gratuita y esperamos que a partir de mañana nos acompañen en el tiro y hagan vibrar a los deportistas con ese calor vallecaucano que damos cuando hay eventos deportivos. Todo un placer, doctor Jorge Enrique. Muchas gracias por la invitación y de verdad esperamos a usted también verlo allá y que nos acompañe en la justa. Y su presencia, y no es un cumplido, pues garantiza la muy buena infraestructura y desarrollo administrativo como miembro del comité local de los bolivarianos que se van a desarrollar en esta subsede principal como es Santiago de Cali. Esto es Telepacífico, información deportiva, pausa y continuamos. Vamos en vivo y en directo a Jumbo, donde se adelanta la versión número 24 del Encuentro Nacional de Música Colombiana. Con toda la información está Lady Escobar. Buenas noches, Lady, adelante. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Pues, como usted lo dice, aquí estamos precisamente en el Parque Belalcázar. Ya a pocos minutos de iniciar con esta gala de conciertos que tenemos muchas expectativas. La gente en este momento continúa llegando, tomando sus sillas. Hay mucho espacio todavía para que las personas que aún no están aquí en el parque, pues se vengan para acá rápidamente. Estoy hoy, precisamente, con el coordinador de Encuentros Nacionales de Música y Danza del Instituto Municipal de Cultura de Jumbo. Olivia, ¿cómo estás? Muchas gracias, hermosa, por estar aquí ayudándonos a divulgar el Encuentro Nacional de Música Colombiana. Bienvenidos a esta vigésima cuarta versión del Encuentro Nacional de Danza de Música, porque estamos hoy desde acá de Jumbo fortaleciendo nuestra música nacional. Ovidio, contémosle a los oyentes un poco de lo que vamos a ver en pocos minutos en este concierto que vamos a tener la Escuela de Música del Instituto Municipal, la Beat Band, y también hay un grupo sorpresa. Sí, tenemos este proceso de la Escuela de Música, son procesos que viene adelantando el Instituto Municipal de Cultura en la parte musical. Venimos trabajando desde la mano con todos los artistas del municipio. Este proceso nace hace alrededor de 15 años en nuestro municipio y es uno de los primeros que va a abrir esta gala. Luego tenemos la Beat Band. Este proceso comenzó el año 2016, gracias al maestro Eddie Martínez, que nos ayudó a fortalecer este proceso, y al maestro David Arboláez, que son los coordinadores de esta Beat Band. Y la sorpresa que dice mi compañera es el grupo Palo Cruzado, ganador de Grammy también. Este va a estar aquí, este escenario lleno de artistas que vienen a fortalecer nuestra música nacional. Así es, Ovidio. Hay que mencionarle a los televidentes que este encuentro se lleva a cabo desde el miércoles. El miércoles, jueves, viernes, se han realizado algunas actividades con la comunidad y hoy es el encuentro de música en el Parque Central Belalcázar de Jumbo, en donde vamos a tener mucha música para disfrutar. Este es un espacio de encuentro para las familias y la invitación es para que se vengan rápidamente al Parque Belalcázar y disfruten del encuentro nacional de intérpretes de música colombiana, Julio César García Ayala. Gracias, Lady, muchas gracias. A las 9 y 5 será la transmisión de este importante evento a través, por supuesto, de nuestro canal regional Telepacífico. Y continuemos en Telepacífico Noticias esta noche con una invitada súper especial, una modelo, Lina Cuero, informa, Gina Ospina. Bellas y talentosas en Telepacífico Noticias. Lina Cuero, una mujer que deja en alto la belleza exótica que tiene la raza negra. Elegancia, glamour, seducción, belleza y mucho talento destacan a esta modelo profesional. Bueno, yo creo que el modelaje te abre muchísimas puertas. He viajado por muchas partes del mundo. Hace dos meses estuve en Europa, conocí seis países. Me encanta la fotografía porque puedo expresar lo que yo soy, lo que me gusta y me gusta como registro también. Me va muy bien, siento que ese es muy fuerte. No tenía en sus planes ser una reconocida modelo, pero gracias a su belleza y sus cualidades, las oportunidades llegaron sin buscarlas. Lina ha participado en pasarelas de reconocidos diseñadores y es imagen de diferentes marcas. Un día estaba pasando por el centro comercial, me dijeron ven, inscríbete a ver si quedas. No quería, no estaba pensando en nada de eso. Me inscribí y cuando al mes me llamaron, que fuera para Bogotá, que estaba participando para representar el Valle del Cauca. Luego que llegué al concurso me gustó mucho las cámaras, el trato, todo el mundo de la farándula y eso, entonces desde ahí comencé. Viajando por el mundo deja en alto la raza negra colombiana. Este es el sueño que día a día persigue esta bella y talentosa mujer. Gracias por estar con nosotros más cerca de la región. Los esperamos mañana a la una de la tarde en Telepacífico Noticias. Y continúen en nuestro canal con el encuentro musical en Jumbo. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! Gracias.